¡Hola a todas y a todos! Soy Paola Martín Muñoz, concejal delegada de la parte cultural del Carnaval. Un año más vamos a presentar nuestro libro del Carnaval. En esta ocasión y con motivo de las circunstancias que nos toca vivir, la presentación del libro será de manera virtual. No podía faltar este importante acto del programa carnavalero, que nos la hará recordar este pasado año 2020. Me gustaría agradecer a los autores, a los anunciantes, ya que sin ellos este ayuntamiento no podría ofrecer esta magnífica referencia, el libro del Carnaval, que todos guardamos y atesoramos en nuestras casas. Ya que en ellos, en estos libros, se recogen capítulos de la historia de nuestra ciudad, pero sobre todo es una ventana a nuestro Carnaval. Es principalmente un referente anual donde podremos consultar las historias de nuestros carnavales pasados. Por supuesto, quiero hacer una especial mención a Rosamaría Pereña y a Soko Uribe, sin cuyo trabajo este libro no había sido lo que hoy tenemos en nuestras manos. Este año alcanza la 41ª edición y a continuación vamos a ver las publicaciones que aparecen en este libro del Carnaval 2021. Como es habitual la portada, es una magnífica foto que corresponde al Premio de Fotografía que convoca este ayuntamiento y que este año alcanza su 18ª edición. El autor es Ángel Vicenteno Cabezas y el motivo es el Hospital de la Pasión. La contraportada, el cartel anunciador del Carnaval, de José Luis María Hernández Cheller, con el título Globos Naranjas. La solapa de la portada es una copla de los becuadros, de 1921, titulada Colombina. Y la de la contraportada, las pegatinas ganadoras del 31 Concurso de Dibujo Infantil del Carnaval 2021, siendo los ganadores Agustín Tomé Pérez y Blanca Ratero García. Como es habitual, se acompaña de un nombre con la versión digital del libro. Abre el libro, el saludo del señor alcalde, Marcos Iglesias Caridad, con una imprescindible referencia a la situación de pandemia en la que nos encontramos, que no impide que todos echemos de menos nuestro carnaval. Continúa la sección habitual de la crónica del pasado año, a cargo de Silvia García Rojo, que nos resume mes a mes los acontecimientos más importantes desarrollados en nuestra ciudad. En las imágenes, vemos cómo las mascarillas se han convertido en parte esencial de nuestras vidas. A partir de mediados del mes de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma y el confinamiento, la actualidad dio un giro y todo quedó marcado por la pandemia de manera directa o indirecta. Destacan las referencias a diferentes iniciativas solidarias, en las que autoridades y ciudadanos colaboraron de forma ejemplar. En el siguiente apartado, se recogen los premios y concursos que cada año convoca este ayuntamiento. En el 39º concurso de carteles del Carnaval del Toro, ganador José Luis Chele. El 36º certamen de artes plásticas Celso Lagar, la ganadora Olga Dabó Alonso, con su obra titulada Fin. Y el accesi fue para Guillermo Serrano Vivanco, con la obra Roble. El 18º concurso monográfico de fotografía, que tuvo como ganadores a Ángel Manuel Serrano Montero, con Catedral desde la Bóveda de Amayuelas, a Ángel Centeno Cabezas, Mosaico Patio del Hospital de la Pasión, a Laura Elvira Alonso, con su obra Amanece, y Roberto García Benito, Noche Encantada, Catedral Cerralbo, Castillo y Muralla. Continúa una crónica sobre la XXIII edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, en la que Manuel González, director de la feria, nos habla de esta feria bajo el enfoque de la cultura segura y necesaria. Este año han disfrutado de los espectáculos más de 5.300 espectadores, datos inimaginables en los tiempos que corren, según bien dice el autor de este artículo y director de la feria. La Fundación Ciudad Rodrigo puso en marcha un proyecto de alfabetización digital acorde con los tiempos que vivimos. La Radio Joven del Espacio I continuó de la mano de Rebeca Jerez, llevando la radio a los jóvenes. Nuestro concejal de deportes, Víctor Gómez Sánchez, nos hace el resumen deportivo del año 2020, en el que, cómo no, la COVID afectó de forma importante al desarrollo de las siguientes actividades y competiciones, entre las que destaca la Vuelta Ciclista España, cuya decimosexta etapa finalizaría en nuestra ciudad. Silvia García Rojo nos hace un amplio resumen del Carnaval del Toro 2020. En dicha crónica vuelve a ser importante la presencia de la Reina y Damas, tradición recuperada por el actual equipo de gobierno. En el mismo hay importantes referencias a los actos culturales del precarnaval, así como todas y cada una de las actividades realizadas a lo largo de nuestras fiestas. Como siempre, las imágenes del campanazo y festejos taurinos son impresionantes. Podemos decir que el Carnaval 2020 fue de un total éxito de público, toros, animación y a los que acompañó el sol y una temperatura magnífica. Una de las novedades de esta edición sería la celebración del baile de disfraces en el pabellón deportivo de la avenida Agustín de Foxal. Así como el concurso de recortes en el coso taurino de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo. Las innumerables fotos que ilustran esta sesión dan fe de un carnaval realmente espectacular. El apartado de colaboraciones se abre con un interesante artículo de Juan Tomás Muñoz Garzón sobre el carnaval de hace un siglo. Emilio Martín Serna habla de las repercusiones de la gripe de 1918 sobre nuestra fiesta. La rondalla tres columnas es recordada y justamente homenajeada por Santiago Corchete Gonzalo. Un mirobrigense cuenta a otro que estaba haciendo el servicio militar en Madrid y le contó cómo fue el carnaval de 1946 según una original carta a la que ha tenido acceso Ana Isabel Lucas Sánchez. Chris Tapia nos recuerda de forma poética los que podrían ser los recuerdos de un maletilla participante en el bolsín taurino. Antonio Risueño Pérez alude a la pérdida del maestro Juan José García Corral, fallecido en el 2020. El concurso del cartel del carnaval tuvo una amplia difusión a través de las redes sociales, como muy bien indica Pedro Miguel Ortega Martínez. El enciclopédico ganadero José Pinto es protagonista de unos sentidos versos de Sandy Mateos Corvo. Fíjense ustedes, a sus 92 años, Luis González Robles reconstruye de forma imaginada los hechos narrados en la popular canción recogida en el cancionero de Don Dama Soledezma sobre los mozos de Monleón y cómo se fueron a disfrutar de una capea. Un año más, la profesora María Fuencisla García Casar persifica el enfrentamiento entre el hombre y el toro sobre el albero. Nuestro administrador apostólico, Monseñor García Murillo, nos habla del toro en los textos sagrados y en los sacrificios que se celebraban en el antiguo Israel. El pasado legendario de nuestra ciudad y su relación con el mito del rey Brigo es analizado por Jesús Montero Vítores. Las almenas de nuestro castillo, muralla y otros elementos defensivos del conjunto avaluartado son analizados con la precisión que lo caracteriza por Ángel de Luis Colahuila. Francisco Javier Morales Vaino nos ofrece unos interesantes apuntes en torno al Monasterio de Santa María de la Caridad, tan popular entre los mirobrigenses. Otro convento es objeto de atención en este caso por Ángel Bernal Estevez y el cenobio en esta ocasión es el de San Agustín, cuya riqueza arquitectónica es realmente admirable. Diego Núñez de Alba, mirobrigense, escritor y soldado a las órdenes de Carlos I, nos es presentado por don Dionisio Fernández de Gata Sánchez y nos acerca a este casi olvidado paisano. Las deportaciones de los moriscos desde Granada hasta nuestra ciudad en 1571 y 1578 son analizadas en este interesante artículo de José Ignacio Martín Bonito. La religiosidad de los mirobrigenses queda plasmada en diversas documentación e inventarios analizados por José Luis Puerto a través de sus objetos devocionales. Una vez más, Luis Ruiz Gutiérrez nos acerca al franciscanismo en Ciudad Rodrigo con un artículo titulado Ciudad Rodrigo no necesitó mendigar estudios forasteros. Sociedad, ocio y economía en la Ciudad Rodrigo del siglo XVIII son analizados por Laura García Juan tomando como base documentación catastral y actas municipales de nuestro ayuntamiento. El papel de Ciudad Rodrigo durante la Guerra de la Independencia fue primordial. Con motivo del 200 aniversario de la muerte de Napoleón, Miguel Ángel Largo Martín hace unas reseñas sobre la huella del emperador francés en nuestra ciudad aunque no llegara a pisarla nunca. El baile ha sido siempre una manifestación de alegría y diversión en todos los tiempos y en cualquier lugar. Tomás Domínguez Cid analiza una asociación que nace en plenas guerras carlistas con este fin. Tras 20 años de amenaza, tal y como nos cuenta su actual alcalde presidente Andrés Bajo Boada, continúa para su desaparición el Hospital de la Pasión. Supo resurgir como residencia de mayores y hoy día continúa funcionando ofreciendo atención a la humanidad doliente tal y como expusieron sus fundadores en 1479. Carlos García Medina deja plasmada su añoranza de una especie episcícola que ha desaparecido de nuestro río Águeda, la anguila. Son varios los balnearios con aguas medicinales que se contaban en la socampana mirobrigense, de los que nos da cuenta Saturnino Rodríguez Miguel. La fuerza del blanco y negro a través del que fuera fotógrafo mirobrigense Agustín Pazos queda plasmada en este artículo de Adoración Hernández García. María del Carmen Rodríguez Oribe nos hace una semblanza del peluquero del arrabal del puente, Tomás el Mojo. Manuel López Sánchez, conocido por todos como Machichas, un hombre volcado con el fútbol mirobrigense, por Nicolás de Lías Vega. La devoción y el refranero sobre San Sebastián, nuestro patrón y el de otros muchos pueblos de nuestra tierra, lo plasma Ángel Iglesias Ovejero en este interesante artículo. Nuestra Señora de la Soledad, alcaldesa honoraria de Ciudad Rodrigo, es cantada en sentidos versos por José Jesús Martín Risueño. José Luis María Chele, plasma de forma breve y sentida la esperanza que todos los mirobrigenses tenemos puesta en nuestra ciudad de Rodrigo. Julián González González fue un magnífico fotógrafo. Su hijo, Miguel Ángel González Vicente, nos muestra una faceta desconocida relativa al regadío de la Vega del Água. La voz humana es nuestra más potente arma para preservar la naturaleza, nos dice Dennis Raster, en este artículo en defensa del medio ambiente. Hoy la raya, la frontera con Portugal, es un nexo de unión, un espacio común, según Ángel Centeno Cabezas. Agustín Hernández Mateos hace un llamamiento para que, con ilusión, trabajemos para convertir nuestra tierra en una zona más próspera, para lo que propone la creación de un parque temático, entre otras cosas. Lisboa es un largometraje en el que aparece la frontera con Portugal en la zona de Fuentes de Oñoro. Ismael Ságin García nos hace una completa descripción de dicho largometraje. Cierra el libro el apartado dedicado a uno de los pueblos de nuestra comarca, en esta ocasión Serradilla del Llano. Su alcalde, Fermín Manga Rodríguez, nos anima a visitar esta localidad enclavada en un increíble paisaje, pudiendo disfrutar de unas rutas naturales por su entorno y disfrutar de unos días de descanso en algunas de sus casas rurales. Sus fiestas, tradiciones y costumbres quedan plasmadas en este interesante artículo. Por Tomás Domínguez. Sin más, les dejo con el vídeo que cada año Ángel Centeno Cabezas realiza de los carnavales de hace 20 años. Tras él, nuestro excelentísimo señor alcalde, Marcos Iglesias Caridad, cerrará esta típica presentación del libro con unas palabras para todos ustedes. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 está tocando ya de que en carnaval era costumbre en esta ciudad realizar encierro de toros porque su fama crece año tras año y es cada vez más conocida un año más la asociación charla del caballo fiel a su compromiso con su ciudad y con su carnaval trae hasta ustedes el pregón del caballo me apetece felicitar a las fiestas y desearles que sean unas fiestas excitantes y brillantes para todos ustedes bienvenidos una vez más a este acto ya tradicional del pregón del bolsín taurino que es el primero del siglo XXI y es el primero también del tercer milenio es un verdadero sentimiento viendo este teatro lleno hasta arriba cuando me siento verdaderamente emocionado, agradecido y verdaderamente feliz es un granísimo honor declarar abierto oficialmente el carnaval del toro de Ciudad Rodrigo de 2001 es un granísimo honor declarar abierto oficialmente el carnaval del toro de Ciudad Rodrigo de 2001 esto hago yo hoy, anunciamos que en el carnaval la gran fiesta de Ciudad Rodrigo va a empezar pero quiero aprovechar esta ocasión para pregonar además mi admiración, mi respeto y mi interés por esta ciudad, por sus gentes, por su historia, por su tradición y por sus ilusiones para la gran fiesta de Ciudad Rodrigo de 2001 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!